Hola, bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a los Simpsons Springfield Con el evento tostadora que viaja en el tiempo Esta vez si que la habéis liado idiotas temporales Esa explosión ha inundado las demás Springfields con visitantes no deseados Zombies Los zombies no son reales Homer Tampoco lo es viajar en el tiempo y mira, yo lo he hecho Tú lo provocaste, así que te toca sacarnos de esta mamón Misión teoría del caos tocar Los invasores del tiempo en la ciudad de un amigo, al menos tres En este caso se carga directamente el otro Springfield Que todos tenemos como amigo Y busco a esos tres Veroz y Raptor A los que machaco con el dedo celestial Para recibir Esa jugosa recompensa Y veinticinco puntos de experiencia de mal de los recursos Vuelvo a mi Springfield Homer, ¿donaría usted estos artefactos antiguos que encontró al Museo Esprisonian de historia? Mmm, se mueve un montón de dinero en los museos, así que haga una oferta Bueno, no se ría totalmente sin ánimo de lucro Mmm, se mueve un montón de dinero en las organizaciones sin ánimo de lucro, hágame una oferta Pues no, no le hago oferta Mmm, se mueve un montón en la nada, hágame oferta Misión ya era hora cinco, construir el museo Esprisonian, mejora el balón de vanidad Y sí que le voy a colocar Hacia la derecha De la ferretería Y colocada así de frente Muy bien, me mola Voy al montón de cositas que tiene Ah, soy un vecino genial Además de todo Homer, si te ves obligado a tirar basurilla en mi patio Lo puedo llegar a aceptar Pero, ¿de veras tienes que tomarte la molestilla de dejármela delante de la puertilla? Un vecino tan genial Y mira que decir puertilla ya te cagas Misión completa teoría del caos Recibo la recompensa Y la tarjeta de viajero en el tiempo Se ha desbloqueado en la tienda Cuesta 90 rosquillas y todas las recompensas sociales No la voy a comprar Pongo el edificio Además de recoger esas palitas Y a ver Voy a poner a coger más palas Pero ahora ya son de 4 horas Y recogeré 10 Porque he mandado 5 personajes ¡Eh, amigo! Estas piezas son muy buenas Podría hacer desaparecer algunas cosas De las exposiciones Podríamos ganarnos una buena pasta ¿Eso no es robar? ¡No! Es robar si poner las comillas con los dedos, chaval Ah, vale Lo entiendo Con comillas también, claro Guía de fabricación Reúne especímenes a lo largo del evento Canjealos en el Museo Spinsonian Para conseguir nuevos artículos históricos Y sigue fabricando Para poder acceder a artículos más grandes y mejores ¿Qué me estás contando? Que en el Museo Spinsonian se puede hacer El Hilecho Prehistórico El Esqueleto de Dinosaurio La Estatua de Triceratos El Campo de Alquitrán El Homer Lagarto La Columna Egipcia Letrina Egipcia Tienda Egipcia Camello Bar Esfinge Montaña de Esqueletos Cañón Pirata Bote de Remos Mascarón de Sirena Zoo Interactivo de Sirena El Follaje Prehistórico La Roca de la Libélula El Pilar Egipcio El Relor Solar Egipcio El Tesoro Pirata El Barril de Cron Espectacular Misión completa Ya era hora 5 Recibo una excepcional recompensa Como has podido comprobar Madre mía La de cosas que hay que hacer En este evento Hay que ponerse manos a las obras Y no dejar de currar Hay que entrar cada 4 horas Te lo repito Cada 4 horas Y yo de momento Voy a descansar Espero que te haya gustado el vídeo Que no te pierdas la serie Porque aquí sigo jugando E investigando Los Simpsons Springfield Con el super evento De la tostadora que viaja en el tiempo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!